Una lluvia de misiles cayó en territorio israelí. El ataque perpetrado por Hamas, el grupo islamista radical de Palestina, ha causado ya más de 600 muertes y el número de heridos asciende a más de 2.000, de los cuales 200 están en estado crítico, según la oficina de prensa del gobierno. Además, hay más de 100 personas que continúan secuestradas por los miembros de la milicia palestina. Vuelve a iniciarse una guerra entre ambos países tras una disputa sostenida durante décadas. ¿Por qué pelean israelíes y palestinos? Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. A comienzos del siglo XX tomó fuerza el movimiento sionista, que buscaba establecer un estado para los judíos. Alentado por el antisemitismo que sufrían en Europa, dicho estado quiso sembrar sus raíces en el área geográfica, conocida como Palestina o Tierra Santa. Esa franja de tierra de unos 400 kilómetros, ubicada entre el valle del río Jordán y el mar Mediterráneo, considerada sagrada para musulmanes, judíos y católicos, pertenecía por aquellos años al Imperio Otomano y estaba ocupada mayormente por árabes y otras comunidades musulmanas. Después de la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, Reino Unido tomó el control del área conocida como Palestina, habitada por una minoría judía y una mayoría árabe. Las tensiones entre estos dos pueblos crecieron después de que la comunidad internacional pidiera a Reino Unido que estableciera un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. La cifra de judíos que fueron llegando fue creciendo entre las décadas de 1920 y 1940. Muchos de ellos huyeron de la persecución en Europa y tras el holocausto perpetrado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los países de la ONU votó en 1947 a favor de dividir Palestina en un estado árabe y otros judíos separados y que Jerusalén se convirtiera en una ciudad internacional. Pero este plan nunca fue implementado al ser rechazado por la parte árabe. Incapaces de resolver el problema, los británicos abandonaron la zona en 1948 y el 14 de mayo del mismo año, los líderes judíos declararon la creación del Estado de Israel, llevando al comienzo de una guerra con los palestinos. En dicho año, Israel ganó la Guerra de la Independencia y pasó a ocupar el 77% del territorio y años más tarde, en 1967, tras la Guerra de los Seis días pasó a ocupar la totalidad de la Franja de Gaza, la península del Sinaí a Egipto, Cisjordania a Jordania y los saltos del Golán a Siria. Medio millón de palestinos huyeron, éxodo al cual le nominan Nagba, que en español significa destrucción. En 1949, la línea de armisticio estableció la división del territorio palestino en dos, Cisjordania, que incluye Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza, que se encuentran a unos 45 kilómetros de distancia. Esto se definió tras la creación de Israel y la Primera Guerra Árabe-Israelí. Actualmente la Franja está controlada por Hamas, el principal grupo islámico palestino que nunca ha reconocido los acuerdos firmados entre otras facciones palestinas e Israel. Cisjordania, en cambio, está regida por la Autoridad Nacional Palestina, el gobierno palestino reconocido internacionalmente cuya principal facción, Fatah, no es islámica, sino secular. El último conflicto árabe-israelí sería la Guerra de Yom Kippur en 1973, que enfrentó a Egipto y Siria contra Israel y le permitió a El Cairo recuperar el Sinaí, entregado completamente por Israel en 1982. Sin embargo, no pudo recuperar Gaza. Seis años después, Egipto se convierte en el primer país árabe en firmar la paz con Israel, un ejemplo solo seguido por Jordania. Entonces, ¿qué detonó nuevamente los violentos enfrentamientos de los últimos años entre Israel y Palestina? Desde 2005, cuando Israel se retiró de forma unilateral de la Franja de Gaza, 38 años después de arrebatársela a Egipto y dejando el enclave bajo el control de la autoridad palestina, se han registrado varios ataques y estallidos de violencia. En junio del 2007, Hamas tomó el control de Gaza, derrocando a las fuerzas del Movimiento Nacional de Liberación Palestina, Fatah, leales al presidente palestino, Mahmoud Abbas. A finales de 2008, el ejército israelí realizó una ofensiva militar en Gaza de 22 días, después de que los grupos armados palestinos lanzaran cohetes contra Esderot, una ciudad en el sur de Israel. Murieron alrededor de 1.400 palestinos y 13 israelíes. Cuatro años después, Israel mató al jefe del Estado Mayor Militar de Hamas, Ahmad Havari, lo que desembocó en ocho días de intercambios de ataques entre palestinos e israelíes. En el verano de 2014, el secuestro y posterior asesinato de tres adolescentes israelíes por parte de Hamas dio inicio a una guerra de siete semanas, en la que murieron más de 2.100 palestinos en Gaza y 73 israelíes, de los cuales 67 eran militares. Siete años después, tras semanas de tensión durante la celebración del Ramadán, hubo enfrentamientos entre palestinos y las fuerzas de la seguridad israelíes en el complejo de Al-Aqsa, en Jerusalén, el tercer lugar más sagrado del Islam. Cientos de palestinos resultaron heridos y Hamas, después de exigir a Israel que retirara a sus soldados de Al-Aqsa, lanzó varios cohetes desde Gaza hacia Israel, que respondió con ataques aéreos. Los combates duraron 11 días y en ellos perdieron la vida al menos 250 personas en Gaza y tres en Israel. Además de los intercambios de ataques en las últimas décadas, han tenido lugar levantamientos populares del pueblo palestino contra la ocupación israelí, conocidos como intifadas. El primero se inició en 1987 como protesta por el asesinato de varios palestinos que fueron embestidos por un camión militar de Israel. En esta primera rebelión popular murieron más de 1.300 palestinos. La segunda intifada comenzó en el año 2000 con la visita del entonces líder de la oposición israelí, el conservador Ariel Sharon, al Monte del Templo, acción que los palestinos vieron como una representación de la intención de Israel de ocupar ese territorio. Murieron más de 4.000 palestinos. En ese contexto, ¿cuáles son los principales puntos de conflicto entre palestinos e israelíes por los que no llegan a un acuerdo de paz? Durante más de 25 años se han llevado a cabo conversaciones de paz de forma intermitente, pero no han conseguido ni acercarse a resolver el conflicto, ya que hay una serie de cuestiones en las que ni los israelíes ni los palestinos están dispuestos a hacer concesiones. Uno de los principales obstáculos en el camino de las negociaciones es Jerusalén, ya que Israel reclama soberanía total sobre la ciudad que es sagrada para judíos, musulmanes y cristianos, la cual los israelíes consideran su capital y los palestinos exigen que Jerusalén Oriental sea su capital. Además, los palestinos piden que su futuro estado se cree de acuerdo con las fronteras previas al comienzo de la Guerra de los Seis Días, algo a lo que Israel se niega. Otro de los asuntos que genera problemas para que israelíes y palestinos lleguen a un acuerdo es el de los refugiados palestinos, y es que los palestinos sostienen que los refugiados tienen derecho a regresar a su hogar en territorios incluidos dentro de lo que hoy es Israel, pero los israelíes aseguran que abrirles las puertas supondría la destrucción de su identidad como Estado judío. Según la Organización para la Liberación de Palestina, son más de 10,6 millones los refugiados palestinos, de los cuales casi la mitad están registrados por Naciones Unidas. Por último, se encuentra el asunto de los crecientes asentamientos judíos, conjuntos de viviendas construidas por el gobierno de Israel en los territorios palestinos ocupados tras la Guerra de 1967. Los palestinos piden que sean desmantelados, una idea que no está dispuesta a aceptar las autoridades israelíes. Tras esta serie de obstáculos, los analistas se plantean si es que Israel y Palestina algún día podrán llegar a un acuerdo que siembre la paz entre ambos países.